Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Lunes 12 de diciembre y son la hora de comer recién daditas, así como casi las 3, 2 y media pasadas casi 3 de la tarde y el vídeo de hoy va a tratar sobre mis bicicletas porque como podéis intuir, ahí detrás de mi brazo y aquí a un lado y al otro y tal se ven bicicletas entonces, vamos a hacer una cosa primero, antes de empezar el vídeo pausa ¿cuántas bicicletas creéis que tengo en casa? va, ¿la habéis dejado en los comentarios? vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es voy a ir uno por uno presentándoos cada una de las bicicletas que tengo de quién es igual en algunas sí queda para contar la historia que tienen esas bicicletas y en otras directamente, pues a ver qué coño vamos a hacer con ello así que vamos a empezar el vídeo mira, empezamos bien la primera bicicleta, entre comillas no es una bicicleta, sino que es un monociclo tiene rueda, por lo cual podríamos considerarlo bicicleta, pero es un monociclo la historia de este monociclo este no es el monociclo con el que hice la Veovia San Sebastián en monociclo que si por alguno no lo sabe pues os dejaré aquí abajo el enlace al vídeo en el que realicé la Veovia San Sebastián esos 20 kilómetros entre Veovia y San Sebastián en monociclo pero este no es con el que lo hice sino que hice con otro que me había dejado un amigo pero este es con el primero que empecé a entrenar y todo eso así que vamos a contar como media bicicleta que aquí va vale, pues esta segunda bicicleta que veis es una Grizzly que en sus tiempos pues me acuerdo que mi padre hizo como la inversión de decir esta es la bicicleta buena que me voy a comprar porque la que os voy a presentar a continuación es la que tenía antes entonces esta es una bicicleta Grizzly que como veis es una réplica prácticamente de la BH Coronas y es la bicicleta que tiene mi padre como buena pero que yo creo que esto lo que os decía antes ¿qué vamos a hacer con esta bicicleta? pues esta bici muy probablemente pues no vamos a deshacer de ella así que mira si hay alguno que le interese que ponga bajo precio y... y... bueno, que le interesa y que diga cuánto paga por ella esta lleva ya o sea, ni frena tiene las ruedas deshinchadas aquí va la otra bicicleta estas son las bicicletas típicas que cuando eran de su época cuando estaban más o menos actualizadas en su época eran buenas y esta es la bicicleta que tenía mi padre también pues eso como una bicicleta buena para andar y tal y cual aunque todavía no tiene amortiguación que por eso luego se compró esta Grizzly que era la réplica de la... de la Coronas pues esta es la bicicleta que tenía mi padre antes de comprarse esa y esta es la que durante muchos años pues ha estado utilizando mi hermano como bicicleta de montaña aunque ya veis o sea, frenos V-brake un cuadro... la verdad que es bastante bueno un cuadro Castell de aluminio y tal pero este si no me equivoco ni tan siquiera nos lo estamos planteando en vender la bicicleta porque el cuadro aquí tiene una raja por lo cual esta será de las típicas que irá para la chatarra pero lo que decimos que si hay alguno que le interesan las ruedas el sillín o lo que sea que además bueno, el sillín también está roto pero es de estos así tipo spider y tal pues mira que también lo dejo en los comentarios este va menos tercera bici media esta es una bicicleta esparta aquí la veis es una bicicleta esparta antigua de paseo y tal y cual que además tiene los cambios dentro del buje que yo que supongo que para su época sería todo un adelanto y luego pues tiene lo típico las pijadas de que si la luz delantera la trasera y tal y cual esta bicicleta el pasado año o hace dos ya no me acuerdo muy bien creo que fue hace dos años mi hermano realizó la cicloturista del Tour de Flandes una cicloturista sí realizó la cicloturista del Tour de Flandes que para el que no sepa que es es la carrera de profesionales del Tour de Flandes pues también hay una carrera paralela para aficionados que es la cicloturista y mi hermano fue a hacerla y en ese viaje que estuvieron allí por Bélgica y tal y cual que también se quedaron para ver la carrera pues mira le gustó esta bicicleta y no sé si le costó 50 euros o algo así Iker si estás viendo el vídeo ya nos dirás a ver qué te costó esta bici bueno qué os parece a mira si esta la puedo aparcar y todo porque tiene pata joder qué nivel chaval pues mira ya también al palco sí que esta por cierto a ver cuándo vienes a recogerla hostia esta no pesa nada bueno como veis la cosa ya se va poniendo seria en cuanto a bicicletas esto en origen digo en origen porque ya veis en manillar donde está es una bicicleta de pista ya os he dicho que yo al final competía en pista y todo eso pero al final esta bicicleta el que la ha tenido esta pedazo de Giantomium ha sido mi hermano y al final pues él cuando estaba trabajando en San Sebastián la utilizaba mucho para andar por Donosti por eso tiene aquí este piñón de globero del 18 y el plato no sé de qué de qué tamaño es pero bueno esta era la bicicleta que él utilizaba como fixie pero que igual mira este año la utilizo yo para competir en pista que os parece bueno ya veis llevamos 5 bicicletas 1, 2, 3, 4 5 bueno 4 y media si el monociclo no la contamos con una bicicleta entera y todavía nos quedan ahí unas cuantas y esta de a continuación va a ser como doble ¿sabes? porque mira esta bicicleta la rego así porque la tengo la rueda sin cierres y todo eso es una orbea lobular que joder en verdad está de puta madre pues porque es una bicicleta aunque sea de aluminio y carbono combinando varias cosas pues es bastante ligera y además que lleva montados unos platos rotos pero es una bicicleta que aquí atrás está despegado digamos que el carbono de lo que sería la patilla o sea un poco sí tiene como una especie de remache de remache de metal donde va la patilla sujetada y esto pues la verdad que es que se despega y pues no es muy segura andarla entonces para esta bicicleta ¿qué plan tenemos? pues el plan es el siguiente voy a coger todos los componentes de esta bicicleta grupo cambio manillar todo esto pum 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 y lo que voy a hacer es mira esta la dejamos aquí lo que os decía lo que voy a hacer es pasar todos esos componentes a esta bicicleta esta es una MMR no me acuerdo ahora el modelo que es pero es una MMR que esta es con la que yo competí en ciclismo en cadetes pues durante dos años esta es la que utilicé dos o tres años tanto en cadete como en juveniles antes había sido la bicicleta que utilizaba mi hermano pero cuando él ya se compró una nueva pues esta al final pues la heredé yo entonces es un cuadro que en verdad esta de puta madre es ligero y tal pero lo tengo muerto del asco porque todos los componentes de esa bicicleta los pasé al cuadro de carbono que ahora os voy a enseñar que es con el que competí en juveniles por lo cual este se ha quedado pelado pero como ahora el cuadro de la Orbea pues está jodido digamos pues la idea es pasar todos los componentes a esta bicicleta esta bicicleta una vez esté montada que vamos a hacer con ella pues al menos que la quiera mi padre para poder andar en bici que para eso igual yo creo que mejor le irá la de carbono pues esta quedará a la venta así que lo mismo si alguno la va a querer que me lo pongan en los comentarios que va a servir para ello a ver que si la queréis regalada también os digo que no o sea evidentemente pagando estará a un precio asequible pues porque me urge también quitarme la de encima porque esto parece más un taller mecánico que no una casa o un garaje por lo cual esta la otra bicicleta por llamarlo de alguna manera es esta esta es un cuadro de carbono entero es una Foras esta es Foras es una marca que es lo que sería Fondries a nivel europeo pero es la marca que comercializa en Estados Unidos aunque la bicicleta es la misma y con esta bicicleta es con la que competí en los años de juveniles ya veis que está como a medio montar que realmente tiene tanto el plato como la cadena los piñones está todo montado pero hace falta acabar de montarlo por lo cual pues a ver si un día de estos pues consigo llevarla al taller y ya acaban de montarla y así pues mira ya tendré esta bicicleta para poder andar de carretera de normal y en un futuro pues cuando ya me compre una nueva bici o lo que sea pues esta pues que pueda ser para mi padre o ya veremos que hacemos con esto pan 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 señoras y señores la joya de la corona esta es la bicicleta con la que hice el Ironman de Lanzarote es una cabra es una réplica el cuadro es una réplica china de la Scott Plasma y la verdad que es que es una bicicleta muy rígida que va muy bien me costó lo suyo me dio bastante guerra me costó lo suyo ponerla a punto para que no fallara nada y tal pero ahora está perfecta y esta bicicleta me da mucha pena porque lo más probable es que me vaya a deshacer de ella porque tanto mi hermano como yo pues creemos que no la vamos a utilizar es una bicicleta que está nueva y realmente para tener la muerte de la Scott en casa pues creemos que lo mejor será pues venderla entonces mira sinceramente con total honestidad esta bicicleta no con estas ruedas que estas ruedas me las quedaré pero esta bicicleta tal cual está y que ahora os enseño las ruedas que vendrían de regalo estoy pensando en venderla entre 1500 y 2000 euros está montada en dura c12 velocidades con unas bielas ultegra es un manillar 3T Aura Pro o sea que este vale pasta tanto los mandos como todas las manetas y tal bueno los mandos estos los de los piñones son durace y los frenos son ultegra o sea es una bicicleta que está montada entre durace y ultegra entonces lo que os decía esta bicicleta lo más probable es que me la quiera quitar de encima tanto yo como mi hermano por lo cual si hay algún interesado fijaros que pedazo bicicletón no es muy pesada para ser una cabra no es muy pesada y ya os digo que va niquelada así que me va a hacer mucha pena deshacerme porque esta bicicleta pues evidentemente tiene un valor sentimental bastante grande pero el otro día leí una foto que es como madurar es saber cuando no necesitas una cabra por lo cual yo creo que ya estoy madurando vale y las ruedas que irían de regalo con esa bicicleta que al final va a ir al mejor postor las cosas como son entre 1500 y 2000 euros tenemos pensado venderla pues mira el que más dinero ofrezca que sepa que estas dos ruedas pues van a ir para él esto al final es la misma rueda solo que la llevamos a un artesano para que nos la convirtiera en lenticular y es una rueda que va muy bien o sea la aerodinámica y tal la guarda pero es lo que decimos siempre o sea esto es más por el postureo que por el hecho de sacarle uso así que si hay algún posturete entre los que estáis viendo el vídeo pues que sepáis que tanto la lenticular como esta rueda que son de carbono pero con banda de frenado de aluminio pues que puede ser vuestra junto con la bicicleta pagando eso sí venga la penúltima bici y con esta ya van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esta creo que es la décima bicicleta pues sí esta esta bicicleta ya habéis visto el cuadro de ya habéis visto el cuadro de la Foras ¿no? la azul aquella pues os voy a contar la historia de esta bicicleta todos los componentes que veis aquí prácticamente todos o algunos que se han jodido y se han tenido que volver a reparar o cambiar directamente todos los componentes son los que tenía mi bicicleta la Foras con la que yo competía ¿qué pasa? que cuando yo estaba compitiendo en el Cacebakken aficionados el equipo ya me daba una bicicleta por lo cual mi hermano andaba con la mía de carbono porque él no tenía una suya de carbono sino que andaba con esta orbea que habéis visto entonces ¿qué pasa? que cuando de repente se le fastidió un remacho no sé qué fue muy bien al cuadro de la Foras pues en vez de coger y reparar ese remache el muy listo de él cogió y dijo oh mira pues me compro un cuadro nuevo paso todas las piezas de la bicicleta de mi hermano y al que le den por culo por lo cual mira él tiene una bicicleta que es que además es suya porque él dice que es suya pero que en verdad salvo el cuadro todo lo demás es mío así que así está la cosa ahora la estoy utilizando yo porque ahora mismo lo tengo bicicleta de carretera y me viene bien pues como ya sabéis hay que empezar a preparar la temporada y pues me viene bien para ir entrenando y esas cosas y ya por último mi bicicleta más reciente es esta que veis aquí esto es una mythical espera lo voy a decir aquí esto es una mythical krypton de 27 pulgadas y media que se venden en las tiendas de sprinter y esto esta bicicleta mira por suerte no la ha tenido que pagar sino que al final fue parte del acuerdo de una colaboración que hice con ellos y pues mira se ve que les gustó tanto la campaña que hice con ellos que me dijeron chaval como si te la quedas y esta es la bicicleta que ando ahora en este momento por la montaña y tal aunque yo creo no se porque me da que muy dentro de poco pues esta bici irá para mi hermano ahí lo dejo fijaros que esto que habéis visto ahora que he hecho aquí la presentación de las bicicletas y todo que queda de puta madre 11 bicicletas o sea si empezamos a contar tanto el monógiclo como los cuadros como bicicletas sueltas 11 bicicletas que hay en casa así que los que habéis comentado al principio podéis decir a ver que os parece esto de que en una familia de 4 personas en una casa que viven 3 y una no anda en bicicleta que haya 11 bicicletas yo creo que pero bueno ha quedado muy bonito el vídeo y todo eso pero ya veis mira bicicletas 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 si alguno tiene un plan mejor del que he propuesto para alguna de las bicicletas que ya os lo digo que me lo comentéis aquí o sea tanto como si queréis darle más uso como si diríais pues mira yo le haría esto yo le haría lo otro tal y cual así que nada de esta manera vamos a acabar el vídeo de hoy tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales